Saludos para toda la teleaudiencia, arrancamos la temporada 2020 aquí con el automovilismo deportivo, un año que va a ser complicado para el deporte motor, ya que las categorías zonales y nacionales tendrán que transcurrir toda esta temporada con presupuestos muy acotados, pero igualmente van a hacer el esfuerzo todos para iniciar sus certámenes y sus competencias. El calendario, como siempre, se lo vamos a dar el día viernes con todos los detalles en los tres niveles, zonal, nacional e internacional. Este fin de semana tenemos actividad regional, habrá entrenamientos del karting en el gigante de las parejas en el día de mañana, está todo confirmado hasta el momento. También durante el fin de semana en Arias, provincia de Córdoba, habrá entrenamientos para el karting del sudeste cordobés, porque el próximo fin de semana en el kartódromo de Arias se va a correr una carrera de duplas con pilotos invitados y este fin de semana va a haber actividad en el trazado de Arias. Esto si el tiempo lo permite, porque hay un pronóstico de lluvia para el centro de la República Argentina, hay una alerta meteorológico. En Frank, mañana sábado, habrá actividad para el karting zona Río Salado, pero hoy, después de las 15, estamos esperando ese comunicado, si se hace o no la competencia debido al pronóstico de lluvia que hay en nuestra región. Lo vamos a saber en las próximas horas. Sí llueve. Y si no, porque a lo mejor por el adelanto es muy probable que ha sucedido, claro, sucedió que se suspende y no llueve. Eso puede ocurrir, Arias, puede ocurrir. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eso es lo que tiene que ver con lo regional. En lo nacional se va a correr en la provincia de San Juan, en Catamarca y en La Rioja, el rally cross country, como no tuvimos Dakar este año, el Dakar se fue hacia Arabia Saudita, quieren rememorar la competencia que por muchos años se corrió en Sudamérica, entonces van a hacer una competencia cross country que se inicia hoy en San Juan. En las provincias de San Juan, en Catamarca, en La Rioja, gran participación de autos, motos, cuatri y UTV. En la categoría UTV va a correr el de Granadero-Vaigorria, Leonel Larrauri, navegado por Fernando Impera Triche, que van a ser los que lleven adelante la representación de esta parte de la República Argentina en esta competencia que va a tener duración durante toda la semana y que vamos a estar atentos a través de la tira del automovilismo, dándole la información del piloto de Granadero-Vaigorria y su participación, la de Leo Larrauri, el de Vaigorria. En el ámbito nacional también, ya podemos poner imágenes, Eliana, hay un gran festival de automovilismo deportivo, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Así las categorías del Mouras inician la temporada 2020. TC Mouras, TC Pista Mouras, Turismo 4000 Argentino, la Copa Bora y la Fórmula 3 Metropolitana. Son las categorías que fiscaliza la ACTC. El domingo va a arrancar todo bien temprano para la televisión argentina. 11 horas en Canal 7, en la televisión pública. Se va a poner en marcha el primer espectáculo de automovilismo nacional en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En la Fórmula 3 Metropolitana correrán muchos pilotos de la provincia de Santa Fe. Entre ellos Agustín Burali, el pibe de Empalme Villa Constitución. También Franco Vale, el de Cañada de Gómez. Genaro Raceto, de Salto Grande. Entre otros protagonistas, equipos de la ciudad de Rosario, de Fórmula, que van a estar compitiendo en la Fórmula 3 Metropolitana. Se espera un gran año para estas categorías que son la escalera para llegar al TC Pista y al Turismo Carretera 3 Litros, que es la categoría más importante que tiene la República Argentina, que próximamente va a correr en Viedma, en Río Negro, la primera fecha del año. Esto es lo más importante en materia de automovilismo deportivo. Con respecto al Autódromo de Rosario, en marzo se esperan nuevas autoridades para el Autódromo de Rosario. Hasta el momento, lo único que está confirmado es categorías agrupadas federadas, pero no se sabe cuándo se corre allí. Sí, puede haber una posibilidad de que la primera fecha sea en Rosario o en San Jorge. Y en abril, en el Autódromo de Rosario, estarían llegando las categorías del Mouras, lo que yo pasé en el bloque anterior, más las camionetas, estarían llegando a la ciudad de Rosario. Eso sería en el mes de abril. Es lo único que tenemos confirmado por el momento del Autódromo de Rosario. Y están viendo a quién ponen al mando del Autódromo de Rosario en la nueva administración, la del Intendente Hattgen. Malano, que respondía a la ex Intendente Mónica Fein, se fue de ese lugar. Y ahora estamos viendo a ver quién van a poner como encargado del Autódromo de Rosario. Esas son las principales informaciones en el mundo del deporte motor. Vamos a volver seguramente con un micro similar el viernes próximo. Víctor, antes de despedirte, te aprovechamos para que amplíes esto que anticipaba por Notinet, el robo de motochorros al Centro Económico de Capitán Bermúdez. Bueno, fue hoy en horas del mediodía, por la información que manejamos, el comando estaba trabajando en el lugar. Dos motos, con dos motochorros en cada una de ellas, ingresaron al Centro Económico, que tiene una ventanilla de cobro en pleno centro de la ciudad de Capitán Bermúdez, armados. Por lo que supe y me enteré, rompieron el vidrio, porque tienen un vidrio con un hueco donde la gente pasa el dinero. Bueno, rompieron ese vidrio, tomaron toda la recaudación del Centro Económico, de la gente que paga, y se retiraron por Presidente Perón hacia Jujuy, y desde Jujuy directamente hacia Villa del Prado. Se le dio curso al comando, el comando asistió. Las chicas que estaban, están bien de salud, no fueron golpeadas ni nada, pero estaban en un gran shock y muy nerviosas. Estuvo un servicio de ambulancia, asistiendo así a las chicas en el lugar. Había gente que estaba pagando también, creo que tomaron a un hombre y lo golpearon, cayó al suelo, pero también no tenía ningún problema físico, y se llevaron toda la recaudación. Eso fue en horas del mediodía, antes de la hora 12, Ariel. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. De nada, un abrazo grande y nos encontramos. Víctor Hugo Cuaranta con toda la información de actualidad de Bermúdez y también su página del Deporte Motor.